La Semana Santa es considerada como la celebración religiosa más importante del año. Que se refiere a la pasión, a la muerte y resurrección de Cristo. Es realmente ese reencuentro con Jesús, pero un Jesús vivo. O sea, no nos quedamos en un Jesús crucificado, sino en ese que ha resucitado y resucita en cada uno de nosotros. Dado su importancia, el municipio de Guayaquil realizó el lanzamiento de la Guía de la Ruta de la Fe, que reúne las costumbres más representativas de cómo los guayaquileños viven esta Semana Mayor. Para que conozcamos nuestros rituales, nuestras fechas religiosas y también para que vengan de todas partes del mundo, desde el Ecuador, acá, Guayaquil, a celebrar la Semana Santa. Una de las principales actividades que se llevan a cabo es la visita a las siete iglesias, ubicadas principalmente en el centro histórico de la ciudad. El recorrido empieza en Iglesia San José, una edificación que data de 1905 y que se ubica muy cerca del malecón Simón Bolívar. Luego se continúa la Iglesia San Alejo, uno de los primeros templos de la ciudad que fue creado en 1785. Más adelante, frente al Parque Seminario, más conocido como el de las iguanas, se llega a la Catedral Metropolitana, el templo más emblemático de la ciudad que resalta por su arquitectura neogótica y sus vitrales. Después la visita será en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, la más antigua de la ciudad al ser construida en 1548. Se ubica donde nació Guayaquil, al pie del Cerro Santa Ana junto al barrio Las Peñas. La siguiente parada es en la Iglesia San Agustín, que cuenta con diversas imágenes de madera que tienen un tratamiento que imita al mármol. Luego continuaremos en la Iglesia de la Merced, cuyo altar resalta por estar recubierto en pan de oro. Y finalmente la Iglesia San Francisco, cuya edificación sobrevivió a varios incendios en el siglo XIX. Las personas que tienen la costumbre de visitar las siete iglesias, realizan el rezo del Vía Crucis para de esta forma acompañar a Jesús en la cruz. Todo eso nos acerca más a una comunión más íntima con Dios. Todas las tradiciones que nos ayudan a acercarnos a Dios están muy bien. Obvio que no deben quedar allí, sino que deben repercutir en tu vida diaria. Por considerarse como un destino para hacer turismo religioso, Guayaquil se prepara para recibir con los brazos abiertos a todos los fieles de Ecuador y el mundo.